El Amapas Comba Junior, socorrido viejo, puro Colima viejo Se aproxima una H&N, Abelindo va llegando, conocido por el Junior Hijo de un hombre pesado, nacido allá por Colima, donde la raza es maldita Lo alegre y enamorado, se le ve por encima En los ángeles seguidos, paseando lo pueden ver, por los canes San Francisco Salinas y bolister, el gris se pasa de listo, 38 está al 100 Aunque compa no es de pleito, sabe bien defender Cuando agarran la parralta, mujeres banda y bucanas Caripeos y charreadas, rebota y negra tejana Y pa' bailar un caballo, con la banda por un lado Saludos al compacheque Que su amistad me ha brindado, por perras y carreteras Un caballo va volando, andamos en las rancones No más roja en los motores, la velocidad me encanta Y que monete llanta A pesar de ser muy joven Tengo bastante experiencia He conocido de todo Me gusta la vida recia Y delirio las muchachas Mi trabajo no me espanta Tengo de familia Chávez Me curran las amistades Cuando agarran la parralta, mujeres banda y bucanas Caripeos y charreadas, rebota y negra tejana Y pa' bailar un caballo Con la banda por el lado Y que iba mi sopa Junior ah